Hola, yo soy Amaranta y en este video me voy a maquillar mientras hablamos de algunos temas que crean que les hablará. El primer tema es el autoestima. Me habían dicho por Instagram, porque apenas hizo un en vivo, que... ¿Por qué? ¿Cómo lo hago para ser tan segura? Y bueno, realmente no es la primera vez que me lo dicen. Casi siempre en Instagram me ponen, Amaranta, ¿cómo lo hago para ser tan segura? Y es que yo no sé cómo es que doy esa sensación o esa impresión de que soy la mujer más segura del mundo. Pero no, les decía, yo también tengo un montón de inseguridades. Bueno, les voy a ir contando qué me pongo ahora. Esto es un contour... ¿Contour? ¿Contour? No sé cómo se pronuncia. En crema, un kit. A veces me da por ponerme lo oscuro, como acá. Ay, no puedo. Como ahí. Y acá, aunque de por sí mis pómulos son muy... O sea, como que sí se marca aquí arriba. Pero bueno, a veces me lo pongo. Principalmente para grabar video, porque a veces en la vida real siento que se ve demasiado. Seguramente no, pero en la vida real yo siento que sí. Entonces, como que me da cosa y digo, mejor nada más en los videos que nadie me ve. Y luego a veces me pongo acá. Que realmente como yo soy morena, al ponerme el más oscuro siento que realmente me estoy poniendo una base de mi color. Y luego me pongo uno clarito. De ahí voy viendo cuál claro quiero. La punta de la nariz. Sí, así se ve un montón, pero sí me lo pongo así. Para aquí donde va como el iluminador. Y descubrí que también se pone aquí abajito, aquí en los labios. Entonces, sí. A veces me pongo también en las ojeras, pero este no es tan bueno. O sea, es que este me lo compré tres por uno. Venía con iluminadores. Venía con una máscara. Entonces, sí. Pero bueno. Yo soy esa que ocupa maquillaje bien barato, la verdad. Y este, por ejemplo, este polvo es de Pons. Entonces, ya saben, es el que cuesta veinte tantos pesos en el súper. Y de hecho me lo compré porque no había estado usando polvo desde hace un montón de tiempo. Pero pues para mi examen profesional sí quería. Y bueno, me lo voy a aplicar así a golpecitos. Eso no es un tutorial, pero les estoy contando cómo me pongo las cosas yo. Entonces, ya les decía. Que merece la gente que como la hago para ser tan segura. Y no, que tengo muchísimas inseguridades. Por ejemplo, antes no me gustaba para nada mi nariz. Que está como para abajo. La odiaba muchísimo. Con que toda la secundaria pensaba en que me la iba a operar en el futuro. Pero apenas me reconcilié con la nariz. Porque me di cuenta que es la nariz que tienen mis hermanas. Que es la nariz que tiene mi mamá. Y que pues está bonito compartir algo con ellas. Y que realmente, ¿quién dice que esta es una nariz fea? ¿Por qué es una nariz fea? Porque una nariz respingada es una nariz bonita. Entonces, o sea, como que he estado pensando eso. Y ya me reconcilié. Y luego veo mis fotos con mi nariz así. Y digo, pero es que es mi nariz. Es como lo que me hace ser yo. Aunque suene muy cursi. De hecho, creo que eso me lo dice mi hermano. Porque me decía que por qué quería hacer eso. Bueno, también mi hermana me decía. Me acuerdo en la, creo que en la secundaria. Que Rihanna se puso de moda y me decía. Pero ve la nariz de Rihanna. O sea, tampoco es bonita. Pero pues, ¿eso qué, no? Y bueno, otra cosa que no me gustó de mí. Son mis cejas poco pobladas, por ejemplo. Pero es que pienso que eso es algo muy meh. O sea, tan fácil que es maquillármelas y ya. Pues solo me las maquillo y ya. No hay otra cosa que hacer. Una vez me preguntaron cómo me hacían las cejas. Y me compré estos dos delineadores. Que son para ojos. Uno es café y el otro es negro. Y me pongo los dos. Porque cuando me las pongo café. Siento que solo se ve muy café. Y cuando me las pongo negro. Pues se ve muy negro. Entonces me pongo las dos. Tuve alguna vez un delineador gris. Y creo que ese color me quedaba más. Pero se me acabó. Y pues me compré estas. Me ven súper igual. Ni idea. Se llama Look at Me. Luego tengo un cepillito de cejas. Y con esa me las difumino. Luego si quiero que se vean más pro. La cepillo con los dos cepillos. Con este como para quitarle. Ay. Con este y con este para marcarlo más. Porque a diferencia del cepillo que les enseñé antes. Este está muy duro. Entonces siento que las remarca. O sea como que. Se hace que se vean espacios. No sé cómo explicarla. A ver. A ver. Miren. Están así. Creo que no se vea diferencia en cámara. Pero. Ajá. Y ya quedaron. Entonces les diría. Como que las cejas tampoco me encantan. Esta soy yo. Así nací. Lo que les decía ayer. No es que. O sea me sienta como la mujer más segura del mundo. Más bonita. Más. No sé. Una cosa que sí he encontrado. Es que hacer videos me ha ayudado bastante. Porque. Está feo. No todos los días te ves como en el máximo que te puedes ver. Pero eso no debería impedir grabar videos. O al menos no conmigo. Entonces yo grabo videos. Porque tengo que grabar videos. Porque quiero grabar videos. No porque me veo bonita o no. Entonces. Había días en los que me pongo a editar y digo. Ay. O sea como que me veo hinchada. O me veo mal. O me veo. No sé. Luego ven que amaneces y los ojos están hinchados. O se te ven las ojeras porque no dormiste. Cualquier cosa. Pero entonces no sé. Editar. Editar. Editar los videos. Te hace sentir como. No sé. Como que le encuentras el lado bueno a tu cara. O yo qué sé. Pero lo que iba es que lo que les digo a todas cuando me preguntan. Cómo es que soy tan segura. Es que no creo que ese sea el caso. Pero no pierdo el tiempo pensando en lo que no me gusta de mí. Voy a hacer algo muy sucio. Y es que esta brocha la usé para maquillarme mi obra de teatro en la que estoy. Que por cierto vamos a tener una función el 22 de julio. Entonces si quieren ir es gratis. Va a estar muy buena. Es para niños. Pueden llevar a sus niños y niñas. Entonces ahí soy un chaneque que se pinta de toda la cara de rosa. Entonces me quedo un poco de rosa. Y lo voy a usar para mis párpados. Yo sé que esta sombra no es para los párpados. La ocupo para esta parte. Porque me maquillo todo esto rosa. Y me pongo brillos y así. Pero miren cuánto polvo me quedó de esa función. La última función fue hace como tres semanas. Ya que andamos en esto. Me voy a poner un poquito de rosa como rubor. Entonces. Ya vieron cómo la luz sube y baja. Es que siempre grabo con luz natural. Y ahorita el día está bien loco. Entonces se nubla y sale el sol y así. Me voy a poner una sombra muy clarita en el lagrimal. Y arriba. Y así voy a ver qué pasa. Si ustedes se preguntan cómo aprendí a maquillarme. Sí fue con los videos de Yuya. La verdad. Yo era súper fan de Yuya. Como por todo el 2011. Que fue cuando la descubrí. Y todavía era Lady Makeup 16 creo. Y me encantaron sus videos. Cada viernes llegaba a mi casa. Como ya quiero ver un video nuevo. Y me acuerdo que les decía a mis compañeras de la prepa de primer semestre. Como ya subí a Yuya nuevo video. Y solo había una que conocía a Yuya. Y éramos muy felices las dos fanileando sobre Yuya. Después dejé de seguirla un largo rato. Y ahorita ya regresé. Porque no sé. Empezó a subir otra vez contenido que me gusta. ¿Me estás tocando a mí? O me maquillo o hablo. Entonces. ¿Qué otra cosa me ha servido? Que no pierdo el tiempo en lo que no me gusta de mí. Sino que en lo que sí me gusta. Por ejemplo. A mí me gustan mucho mis ojos. Me gustan mucho los hoyuelos. Me encanta. Porque poca gente los tiene. Y siento que tengo un montón. Vean eso. Y además me gusta que mis cachetitos. O sea. Los pómulos aquí arriba. Se hacen una bolita así. Como que me da mucha ternura. Aunque ahorita estoy. Había engordado un poco. Por eso se me nota aquí la papada. Aunque esté flaca. Esto se me ve. Y siento que siempre se ven agradables. Entonces no sé. Como que trato. En lugar de decir como. Me veo mal. Como pensar en las cosas que sí me gustan de mí. Entonces. No sé. Como creo que es el tip número uno. Siempre agarrarte de lo que más te gusta. Y además agarrarte de cosas. Gastar tu energía en otras cosas. Por ejemplo. Esta vez que yo estuve. Como me quiero titular. Toda mi energía iba hacia titularme. Hacia escribir la tecina. Hacia los trámites burocráticos. Hacia todo eso. Y no a cosas que no me gustaban. O cosas negativas que estaban pasando en mi vida. No sé. Por ejemplo. Que YouTube me desmonetizó. O sea. Yo sé que para eso podría ser cualquier cosa. Pero para mí. Que yo en. Digamos que sí quiero. Llevar una vida que. Sea trabajo de teatro. Y un poquito de YouTube. Entonces como que sí fue algo para abajo. Pero les decía. Como no importa. Vamos a concentrarnos en lo bueno. O sea. Como ser muy positiva. Entonces. Ok. No me gustan mis cejas. Pero me gustan mis hoyuelos. Ok. Subí de peso. Pero. Me siento bien conmigo misma. ¿Saben? O sea. Como que sí me siento. Como que sí me siento. Ágil en la vida. Entonces. Entonces. No sé. O sea. Como que. Te agarras de lo bueno. Y no de lo malo. Creo que eso es como. El por qué me veo tan segura. El por qué parece que soy como. La que ya superó. Todas son sin seguridades. Aparte es gracioso. Porque no. No sé si a todo el mundo. O sea. Si ustedes ven a una mujer. Feliz. En redes sociales. Y le dicen eso. O solo me lo dicen a mí. Porque yo no cumplo con. Los estándares de belleza. Y aún así. Me veo feliz. O sea. Eso se me hace muy raro. Luego subo. Una vez subí una historia. Hace mucho tiempo. Donde no sé. Creo que se me veía la papada. Y entonces una me mandó. Un mensaje que decía. Amaranta. Admiro que a ti no te importa. Cómo te ves en redes sociales. Y yo me quedé. Así de. Gracias. O sea. Porque. No es como que lo haga prepósito. Sabes. Solo subí una foto. Y ya. Entonces. No sé. Es algo gracioso. Pero bueno. Pues te agarras de eso. De ser feliz. Pero no se crean. Luego sí. Cedo. Y. Algunas cosas. Y piensan. ¿Por qué no cumplo los estándares? ¿Por qué no soy blanca? Confecciones finas. Etcétera. Pero luego digo. No. Eres tú. Calmada. Tranquila. Si se puede. Si se puede. Vamos a hacer que se pueda. Vamos a hacer que las monedas confecciones. Toscas. Triunfen en la vida también. Como las que son. Como las mujeres que compran los estándares. Me trajeron comida hace rato. Ay. Qué rico. Como. Ven esto. Oh my god. Pica. Luego. Me regalaron esta sombra. Está bien bonita. Esta palta de sombras. Está preciosa porque todas son brillosas. Me gusta mucho la de aquí abajo. Porque trae estrellitas. También. Ya probé la rosa. La morada. Y ahorita voy a ver cuál pruebo. La roja. Es que como tengo. Eh. Base. Como rosita. No sé qué ponerme. Ay. Miren qué bonita. Ubican estas. Vibras. Como de los noventas. Siento que se ven así mis ojos. Como muy. Demasiado. Me voy a poner un poco de brillos de otro color. Como rosita. Rojo. Aquí de este lado. Me voy a poner los rojos porque no los he probado. Oigan. También creo que estos son súper tipos. Por ejemplo. Yo tenía muchas ganas de usar brillos. Ay. Se ven tarde. Es esto. Eh. Como todo esto del lado de la cara. Que me. Ven que me empecé a poner como el año pasado. Y tenía miedo de lo que la gente fuera a decir de mí. Pero después dije. Por. O sea. A mí me gusta tener brillos en la cara. Y eso no afecta nada a mi día a día. Entonces. Me las voy a poner. Y realmente. Podrían verse ridículos a veces. Pero como una los usa tan feliz. O sea. Como. Es algo que yo quería usar. Como que. A la gente no le importa. Y hasta le gusta a la gente. De verdad. Me quedó demasiado. Tal vez. Este video ya duró un montón. Y eso era hablado de la autoestima. Pero pues ya solo me falta ponerme delineador. Y. Iluminador. Y ya casi acabamos. Para el delineador se ocupo callarme. Entonces. Salió más rápido de lo que creí. Y finalmente vamos a ponernos la máscara. Me gusta decirle máscara. Aunque la gente le diga máscara. Porque según yo no tiene acento. Pero no. Esto dice rímel. Y dice efecto anticaída. Aunque. Como yo soy súper fan de quitarme la máscara. Con. Las uñas. Y no desmaquillante. Siempre me arranco las pestañas. Pero ya no lo voy a hacer. Le prometo. A veces me enciendo las pestañas. Y a veces no. Es que siento que no están tan. O sea. Como que de su forma natural. No sé si se ve. Creo que no se ven. También saben que otra cosa te puede destruir la autoestima. Los comentarios de los haters. Si le prestas mucha atención. Algo que te dicen las youtubers más grandes. Es que nunca les prestas atención a los haters. Yo no me acuerdo de quién habrá sido. Ni me acuerdo. Como veo youtubers de varios países. No me acuerdo. Ni siquiera de qué país era. Pero una decía. Es que cuando me comentan algo feo. Me quedo pensando en ese comentario por días. Pero cuando me comentan algo bonito. Lo dejo pasar. Y entonces. Yo no lo había entendido hasta apenas. Y es que una lee comentarios bellos. Y se emociona. Y no sé. O sea. Se siente bonito leer sus bellos comentarios. Pero luego. Viene alguien a comentarte cualquier tontería. Y es. Difícil no quedarte pensando en eso. O sea. Como no sé. Es raro. Y está mal. O sea. Como que te comentan algo bonito. Y dices. Oh sí. Y luego te comentan algo feo. Y te quedas pensando. Días. ¿Por qué te comentaron eso? Si tú estás mal. Etcétera. Y creo que esto no debería ser así. Porque obviamente. Toda la gente tiene opiniones diversas. Entonces. Si solo te vas a quedar con las negativas. Porque además. Hay negativas constructivas. O sea. Como ves críticas. Comentarios que dicen. Como Maranta. Debería trabar con más luz. No me gustó el video. Porque no hablaste de no sé qué. Y hay comentarios. Que te hacen decir. Pues estás bien tonta. Y estás bien fea. A mí me comentan muchísimo. Estás bien gorda. Y siempre. O sea. Los de estás gorda. Como que. Esos ya aprenden a ignorarlos. Porque digo. O sea. Ni siquiera sé lo que yo dije. Pero luego cuando me ponen. Estás tonta. Estás fea. No respiras bien. Yo qué sé. Como que luego eso sí me quedo pensando. Y está mal. O sea. Siempre hay que trabajar con eso. Pero decía que. Otra vez agarrándonos de lo bueno. Creo que hay que agarrarte de los comentarios buenos y positivos. Por ejemplo. En el video del feminismo. Mucha gente me dejó de seguir. Pero mucha gente también me empezó a decir como. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Pero. Y me escribían sus opiniones. Sus comentarios. Y esa gente me hizo crecer. Me hizo darme cuenta de cosas de ese video. Y además había gente que decía como. Yo también pienso como tú. Y me pasó lo mismo. O me hiciste pensar ciertas cosas. Y entonces. O sea. Como que agarrarte de lo bueno que estás dejando. El momento más triste de la historia. Es cuando te tienes que desmaquillar. Voy por el iluminador. Y ya casi acabé. Finalmente. Estos son unos iluminadores que me compré. Venían tres. Y me los compré en un tres por uno. Este con los. El. Con el kit de contorno. Y una máscara. Y pues este solo me lo pongo aquí. Y en la nariz. Ah. Y aquí abajo. Se ve un poquito rosa. Porque también lo usaba para las funciones. Donde soy un chaneque rosa. Entonces se me manchó un poquito. Pero ahorita no creo que vaya de sobra. Eso siento que se ve bien. Esto siento que se ve muy poquito. Aquí como que sí se ve, ¿no? Este es un color. De por sí. Además. Como. Beige rosita. Pero mi fab. Es este. Que es plateadito. Se lo voy a poner un poquito más. Porque siento que no. Se ve tanto. Y ya estoy. A veces me pongo labial. Y a veces no. Porque siento que se me ve demasiado con los ojos. Pero digamos que este es mi maquillaje de último. Luego me peino así con los. Yo no sé cómo les dicen ustedes a estas cosas. Pero yo les digo cucarachas. No sé hace cuánto tiempo dejo de grabar mi cámara. Y ya. Esta soy yo. Y. Ya no sé qué más decir. En este video yo planeé hablar de muchas cosas. Pero terminamos hablando solo de la autoestima. Creo que a alguien le haya sido útil este video. En que. Aunque parezca que yo. Tengo la vida solucionada. Y soy muy feliz con mi físico. Que no cumplir las expectativas. Pues no es así. A veces la presión social sí me hace como. Pensar cosas que a lo mejor. Por ejemplo. Porque no soy de cierto tipo. Mis videos no llegan a más personas. O la gente no se interesa por verlos. Y esas cosas raras y feas. Entonces. Sí a veces yo también cedo a eso. Pero pues no sé. Ni modo. Trato. Siempre. De que mi energía se vaya con lo positivo. Con lo que sí me gusta. Y con lo que quiero hacer en la vida. Y no en las cosas negativas que no tengo. Que no me gustan. Y pues. Nada. Eso es todo por el video de hoy. De paso ya me arreglé. Para grabar otro video ahorita. Sobre el tema que quería. Así que lo van a ver después. Que este. Y es sobre el tiempo. Y la universidad. Y mitos sobre eso. Y pues nada. Si les interesa que hable de algo por el estilo. Pues díganme aquí abajo. Yo estoy muy feliz de hacer estos videos. No nada más platico. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por verme. Gracias por estar aquí conmigo. En este ratote. Y síganme en Instagram. Porque luego resulta que hago en vivos. Ahí. Y pues. Nada. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.